El Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Teatro ha aprobado con muy buenos ojos y ha dado el aval para la realización de este segundo festival de teatro para chicos, Vacaciones en el Girardi, que vamos a hacer la segunda edición. Así como decía el secretario, estamos tratando de generar algunos avances, que no sea ampliar las fronteras, ampliar los límites y el impacto que tuvimos en la edición del año pasado. Además de lo que nos cuenta el secretario, que es los días y la convocatoria de más grupos de teatro, vamos a anunciar que durante el ciclo se va a convocar al teatrista Claudio Gallardú, que va a participar, va a dar una capacitación. ¿Cómo era el nombre? El personaje en la comedia del arte. El personaje en la comedia del arte. Así que, digo, ese es otro de los progresos y de los avances que tiene esta edición del festival. En este ímpetu de generar nuevas propuestas, nuevos alcances, nuevos públicos, e incentivar y promocionar la actividad de teatro infantil en Catamarca, estamos también trabajando en otra, digo, novedad para este ciclo. Hemos conversado y en este ciclo vamos a proponer, digo, la idea es que tener el teatro lleno, pero con la mayor cantidad de público posible, que en esta ocasión vamos a empezar a instalar la idea que del cobro de un bono, contribución. Tenemos los grupos locales, tenemos propuestas de títeres, tenemos un estreno de Chincho Poroto, que también es títeres, tenemos circo, que por primera vez en el ciclo vamos a tener la presencia de los organillero, Oscar Neme con Cuentacuentos, con una propuesta de él muy novedosa porque propone hacerlo acá en el foyer, o sea, en el intervalo entre las dos obras que tendemos en el escenario, va a haber también una propuesta gratis para que el público también ya empiece a respirar el teatro desde el exterior, desde afuera, o sea, creo que vamos a estar ahí los fines de semana, entonces ese día vamos a tener tres propuestas, no solamente dos teatrales, y lo que sería el estreno infantil de la comedia para todo público en este caso, porque en abril estuvimos haciendo funciones cerradas para las escuelas, para los sistemas educativos, vamos a estrenar una noche de aventuras, que es una obra con objetos y actuación, con grandes títeres anatómicos de cuatro metros, con teatro negro, combina muchos lenguajes, y creo que va a ser una linda oferta también, entre todas, para los espectadores, ese será el estreno de este año, importante destacar que vamos a tener también el repertorio El Soplador de Estrellas, que estrenamos el año pasado, vamos a tener tres funciones durante las vacaciones de invierno, así que vamos a estar con la comedia con dos obras. Gracias. Gracias.